¡Hola gente! ¿Cómo están? Espero que se encuentren muy bien. En este video vamos a hacer el solucionario del examen de simulacro admisión 2024-2 que corresponde al área 3. Este examen, no te olvides, fue realizado el día 27 de julio del año 2024. Si alguno de ustedes tiene alguna duda con respecto a qué carreras están dentro de área 3, aquí está, yo te comparto. Las carreras que pertenecen al área 3 son los siguientes. Ciencias administrativas, contables y económicas. Tenemos a administración de empresas, contabilidad, economía, administración de negocios, esto está en TARMA. La administración, hotelera y turismo también está en TARMA. Todas estas carreras pertenecen al área número 3. Bien, ya conociendo esto, vamos a pasar a las preguntas del curso de razonamiento matemático. Te voy a mostrar cada una de estas preguntas que han considerado para esta evaluación. En este caso, en este examen, solo se han considerado 8 preguntas de este curso. Estamos en área 3. Entonces, todas estas preguntitas se han considerado para esta evaluación de simulacro. Bien, entonces, tú ya has revisado cada uno de los ejercicios. Sería muy bueno que tú lo intentes. Y luego, en caso que quizás tengas alguna duda, ya puedas ver cómo es lo que se realiza cada ejercicio. Bien, vamos a comenzar con la pregunta número 33 de este simulacro de examen de admisión 2024-2 que corresponde al área 3. Esta es una preguntita que corresponde al tema de tiempo transcurrido y tiempo que falta transcurrir. ¿Tú eres experto en esto, sí o no? En los exámenes pasados hemos realizado el solucionario de varios ejercicios de este tipo. Lo que se hace, en este caso, es graficar una rectita. Ya, esta rectita nos va a ayudar bastante. Esta rectita es una línea del tiempo. Entonces, nosotros vamos a estar ubicados en este puntito. Como nos dice, mira, de un día, ¿no? Tú sabes que un día está compuesto por ¿cuántas horas? 24 horas. Es decir, empieza a las 0 horas y termina a las 24 horas. Ya está. Ahora me vas a ayudar. De donde yo estoy ubicado hasta el principio, ¿cómo se llama? T, T, ¿no? O sea, tiempo transcurrido. Y de donde yo estoy, hacia el último del día, hacia el final, ¿cómo se llama? T, F, T. O sea, tiempo que falta transcurrir. ¿Ya? Vamos a rellenar entonces, ¿qué es lo que nos dice acá? El quíntuplo de las horas transcurridas. O sea, este de acá. Esto es las horas transcurridas. Yo no sé cuánto es, ¿qué tal si le coloco X? Ya está. Pero dice el quíntuplo de esto, ¿qué cosa es? Es igual a quién? Al número de horas que faltan. Y lo que falta, ¿dónde está? A esto, o esto, ¿sí o no? O sea, 5 veces esto es igual a quién? A todo este de acá. ¿No? Ya está. Nos pregunta qué hora es y tú ya sabes, ¿no? Cuando te preguntan de la hora, ¿esto es igual a quién? Al tiempo transcurrido. O sea, simplemente hay que calcular el tiempo transcurrido. ¿Y cuánto es eso? X. Es decir, esto lo calculamos el X y ya lo tenemos todo listo. Ahora tú también sabes que el tiempo transcurrido más el tiempo que falta transcurrir, ¿cuánto tiene que sumar? 24. Es decir, el X más el 5X, ¿cuánto me tiene que dar? 24 horas. X más 5X sería 6X, es igual a 24 horas. Es decir, el X cuánto vale 4 horas. ¿Qué hora es? Tiempo transcurrido y tiempo transcurrido es X. O sea, son las 4 horas y 00 minutos. ¿No? Ya está. ¿Y esto en qué clave está? A esto lo tenemos en la letra A. Muy bien, vamos a pasar a la pregunta número 34 de esta evaluación. A ver qué es lo que nos ofrece. En esta pregunta número 34, ¿qué nos estará diciendo? A ver, ¿qué te parece si para este ejercicio usamos un cuadrito de doble entrada? Claro, podemos hacerlo, ¿no? Ya lo hacemos, ¿ya? Voy a colocar a los participantes. ¿Quiénes son? Ahí tenemos a Elsa. Ya está. También tenemos a Roxana. Muy bien, ahí está. Ahí está Roxana. ¿Qué más? Sara, dice, ¿no? Ya está. Ahí está Sara. Juana. Muy bien, aquí está Juana. Finalmente tenemos a Carla. Ya está. Bien, nuestro cuadrito entonces ya voy a estar yo graficándolo acá. Ya más o menos va a ser así nuestro cuadrito. Tú sabes que en las filas se coloca a los integrantes, ¿no? Se recomienda colocar a los integrantes. Y en las columnas, ¿qué se recomienda colocar en las columnas? Bueno, en las columnas se recomienda colocar los gustos, los deportes, las profesiones, etcétera, ¿no? Uno, dos, tres, cuatro, cinco. Uno, dos, tres, cuatro y cinco. Y aquí tenemos por último a los cinco. Ahí están todos los cinco. En este caso hoy que trata deportes, gustos, ciudades, ¿de qué trata? De color, mira, ve, colores. Entonces yo voy a anotar los colores. Ya. Y los colores, bueno, ya según me da el dato, yo voy a completar eso. Y los colores estarían aquí, ¿no? En esta parte, en las columnas estarían los colores. Ya, a ver, me vas a apoyar con los colores o con los datos. ¿Qué dice? A Elsa no le gusta el vestido blanco. Ah, ya, entonces hay blanco. No, sí, hay un blanco. Pero a Elsa no le gusta, entonces yo le coloco X. Ya está. A Elsa no le gusta el vestido blanco. Y a Roxana tampoco. Ah, ya, entonces Roxana blanco X tampoco. Listo, ya está este datito. Vamos con el otro. Sara va a toda fiesta con un vestido rojo. Ah, ya, entonces a Sara le gustará. ¿Qué color? Rojo. Entonces, ¿qué tal si yo rojo le coloco acá? Listo. Sara elige el rojo. Entonces, buena, ¿sí o no? Si tenemos una buena, todo lo vertical se hace X. Y todo lo horizontal se hace X. Ya, listo. Sigo avanzando. Desde pequeña dice, a Juana le gusta llevar la ropa de color azul. Ah, ya, entonces Juana es azul. Ya, Juana, aquí está Juana. A Juana le gusta el azul, dice. Ya, entonces Juana buena en azul será. Entonces, si yo tengo esta buena, acá será todo X. X, X y X. En lo horizontal también X, X y X. ¿No? Fascinante. Ya vamos, ¿qué es lo que nos dice? ¿Quién lleva el vestido blanco? Ya, ¿quién lleva el vestido blanco? Mira, acá tenemos algo fascinante. Elsa no es blanco. Roxana no es blanco. Sara no es blanco. Juana no es blanco. ¿A quién nomás le corresponde blanco? A Carla. Listo, buena. 7 es buena a todos X, ¿no? Y pienso que ya hemos respondido la pregunta. ¿Quién lleva el vestido blanco? ¿Quién será? Carla. Listo. Entonces nuestra respuesta que es Carla. ¿Ya? Entonces no es necesario completar todo el cuadro para llegar a la respuesta. No vayas a completar, ¿ah? No es necesario. Vamos a continuar con la pregunta número 35. A ver de esta evaluación, a ver qué es lo que nos dice. Pregunta número 35. Entonces, vamos con el 35. Sí, triangulito de X más 1 es igual a 2X más 3 entre X más 1. Ah, ya, triangulito de 1 más 1 medio, así, así, hasta 1 sobre 10. ¿Qué podríamos hacer con esto? Mira, aquí lo que se va a hacer es lo siguiente. Esta expresión, ¿qué tal si tú lo transformas? A ver, me vas a decir si estamos bien, ¿ya? Este de acá, dime, ¿no será lo mismo que esta expresión? A ver. ¿Será igual? Así es lo mismo, ¿no? Este de acá es exactamente igual al moradito. Entonces, ¿qué te parece si yo mejor uso el moradito? Claro, a ver, vamos a usar el moradito. ¿Ya? Pero mira, vamos a hacer todavía algo más interesante. Triangulito de X más 1 es igual a 2 más 1 entre X más 1. ¿Qué quiere decir eso? Triangulito de lo que está adentro es igual a quién? A 2 más 1 sobre lo que está adentro. En otras palabras, si yo lo quiero hacer más fácil, lo puedo hacer así, ¿sí o no? Triangulito de lo que está adentro es igual a quién? A 2. Ahí entonces este va a ser 2. Más quién? A 1 entre lo que está adentro. O sea, 1 entre quién sería? Entre M. Teniendo esta regla que es más amigable, ¿puedo hacer del 1? ¿Puedo hacer del 1 medio? ¿Puedo hacer del 1 tercio? Sí, sí se puede. Ya, entonces lo hacemos. Para el 1, ¿cómo sería? Según la regla, a ver, me vas a ayudar. ¿Cómo sería según esta regla que está más fácil que esta de acá, no? 2, dice ya, 2, ¿más quién? Más 1 entre lo que está adentro. ¿Quién está adentro ahora? 1. Ah, ya, entonces era sí, sí o no. Claro. Ya, ahora voy a hacer para el 1 medio. ¿Qué nos dice la regla? Ah, 2, ya está, 2. Más 1 el que está adentro. ¿Quién está adentro? 1 medio. Ah, entonces acá ¿quién va a ser? 1 medio. Ya, listo. Seguimos. Ya voy a hacer para el 1 tercio. ¿Qué me dice la regla? 2, ya, más quién? A 1 entre lo que está adentro. ¿Quién está adentro ahora? A 1 tercio. Así, ¿no? Sí, así voy a seguir esta secuencia. ¿Hasta dónde? Hasta el 1 entre 10. ¿Cómo será para el 1 entre 10? Que dice la regla 2. Ya, entonces aquí anotaré el 2. Más 1, sí o no. ¿Entre quién? Entre el que está adentro. Pero, ¿quién está adentro? A 1 entre 10. Ya, así tendría. Me pide la suma de todo este grupo de números. ¿Qué puedo hacer yo? Mira, acá hay algo muy interesante. ¿Cuántos sumandos hay? Hay 10, sí o no. Aquí está, ¿no? Podemos escribir 1 entre 1, sí o no. Mira, 1, 2, 3, así hasta dónde? Hasta el 10. Es decir, va a haber 10 sumandos. Entonces, va a haber 10 grupitos. Acá va a haber uno. Aquí va a haber otro. Aquí va a haber otro. Así, así, hasta el 10. Mira, te das cuenta de algo muy interesante. ¿De qué? Mira esto. En cada grupito aparece un 2. 2, 2, 2. Entonces, ¿cuántos grupitos hay? Me has dicho 10. ¿Cuántos 2 habría en total? 10 veces. Sumando, ¿cuánto tendría? 2 por 10. O sea, 20. Ya está, ahí están los 20, ¿no? Claro, si hay 10 grupos de 2 sumando todo, ¿cuánto me va a dar? 20. Ya. Ahora, mira, hay que concentrarnos acá. 1 entre 1, 1 entre 1 medio, 1 entre 1 tercio, 1 entre 1 décimo. ¿Cómo será eso? 1 entre 1, ah, bueno, eso sigue siendo 1, ¿no? Ya está. 1 entre 1 medio, ¿cuánto es? 2. 1 entre 1 tercio, ¿cuánto es? 3. Así, 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 así. ¿Hasta dónde voy a llegar? Hasta 1 entre 1 décimo. Y 1 entre 1 décimo, ¿cuánto es? 10. Listo. Ya, ya, con esto vamos a llegar a nuestra clave, ¿sí o no? Claro. Este sería 20 más. Del 1 hasta el 10, ¿cuánto es? Tú ya sabes. 10 por 11 entre 2. Finalmente, mi respuesta, ¿cómo sería? 10 por 11 entre 2, ¿cuánto sería? 55 más. 20, ¿cuánto es? 75. Ya, y esto sería mi respuesta, ahí lo encontramos en la letra B, ¿ya? Muy bien, vamos a seguir avanzando ahora con el número 36 de esta evaluación, a ver qué es lo que nos ofrece el 36. Bien, en conclusión, lo que nos dice en esta pregunta es lo siguiente. Dice una bombita a este tanquecito lo llena en 4 horas y dice que hay otra bomba que lo llena en 5 horas, ¿no? Y tenemos una llave que está en el fondo, ¿no? Y eso dice lo vacía en cuanto en 10 horas. Nos pregunta, ¿no? Si los 3 están abiertos, ¿en cuánto tiempo se llena ese tanque? Ya, a ver, lo vamos a dibujar para que tú puedas visualizarlo de mejor forma, ¿qué tal si lo dibujamos? Entonces, acá voy a hacer un grafiquito, ¿ya? Imagínate que este es ese tanquecito. Ya, ahí está el tanquecito. Yo tengo aquí a la bomba 1. Ahí está, bomba 1. Voy a tener aquí a otra bomba 2, ¿sí o no? Ahí está, bomba 2. ¿Ya? Ahora tengo en el fondo, dice, ¿qué cosa? Una llave, ¿ya? Acá en el fondo hay una llave. Bien, entonces a esa llavecita yo le voy a colocar C. ¿Ya? Muy bien. Entonces, tenemos ahí está el tanquecito. Tenemos a dos bombitas que llenan agüita y hay uno C que va a vaciar, ¿no? Bien. Ahora, entonces, voy a anotar los datos, ¿ya? Entonces, aquí colocaré la bomba 1, dice, lo llena. ¿En cuánto tiempo, dice? Ah, en 4 horas. Ya, esto lo va a llenar. ¿En cuánto? En 4 horas. La bombita 2, a ver, ¿en cuánto tiempo lo llena? A ver, ¿en cuánto tiempo, dice? Ah, en 5 horas. Entonces, acá colocaré 5 horas. La C, bueno, la C es una llave, ¿no? La C, dice, lo va a vaciar. Ya lo vacía. ¿En cuánto tiempo, dice? Ah, en 10 horas, ¿no? Bueno, listo, ya está. Excelente. Bien, te voy a mostrar los pasitos, cómo se desarrolla este tipo de ejercicios. El primer paso, ¿sabes qué cosa es? Es calcular el MCM, ¿de quién? ¿De quién, ah? De todos estos tiempitos. 4, 5 y 10. Ya, a ver, yo sé que ya lo estás calculando. ¿Cuánto será el MCM de 4, 5, 10? ¿El MCM cuánto es? 20. Ahí está, muy bien. El MCM es igual a 20. Ese 20, ¿sabes para qué sirve? Ese 20 va a representar el trabajo. O si no, la capacidad del tanque. Como este es un tanquecito, su capacidad estará dado en litros. Entonces, yo voy a colocar su trabajo o que su capacidad, ¿cuánto es? 20 litros. ¿Ya? Trabajo o capacidad, ¿no? Ya está. ¿Cuánto va a ser? 20 litros. Ahora vamos por el segundo pasito. El segundo pasito es interesante. En el segundo pasito que vamos a calcular rendimientos. Ya está, recuérdate. A ver, ¿cómo se calculan los rendimientos? Los rendimientos. Para la bombita 1. ¿Cómo calculo el rendimiento de la bombita 1? ¿Sabes cómo vas a calcular los rendimientos? Vas a usar esta formulita, mira. El rendimiento se calcula así. Es igual al trabajo. ¿Entre quién? Entre el tiempo. ¿Ya? O si no, la capacidad total entre el tiempo. Ya. Vamos a reemplazar. La bombita 1. ¿Cuál es su trabajo? Llenar todo este tanque. ¿Y de cuánto es eso? 20 litros. O sea, el trabajo es llenar los 20 litros. Entonces, voy a dividir. 20 litros sobre cuánto? El tiempo. ¿Cuánto es que se demora la bomba 1? 4 horas. ¿Cuánto me da esta división? 20 entre 4, 5. 5 litros por hora. ¿Qué me indica eso? Que la bombita 1. ¿En una hora cuánto va a llenar? 5 litros. ¿En dos horas? 10 litros. ¿Sí o no? Ya. Sigo. Voy a hacer para la bomba 2. Hacemos de manera similar. Nada más. ¿Cómo sería para la bomba 2? La bomba 2 está acá. Su trabajo es igual. 20 litros. ¿Sí o no? ¿Y cuánto tiempo se demora la bomba 2? Acá está. 5 horas. Dice. Ya, ayúdame con esa división. ¿Cuánto me sale? 4 litros por hora. ¿Qué quiere decir? Que la bomba 2 en una hora ¿cuánto va a llenar? 4 litros. Listo. Ahora me voy para el tercero. Para la llave que va a vaciar. Listo. ¿Cómo será el rendimiento de la llave que vacía? Este C va a botar todo esto. ¿Sí o no? ¿Cuánto es? 20 litros. Entonces su trabajo también va a ser 20 litros. Tiempo. ¿En cuánto tiempo lo vacía? Ahí está. 10 horas. Dice. Por lo tanto el C. ¿Cuánto sería el rendimiento del C? A ver. ¿Cuánto sería? 20 entre 10. 2. Allá sería 2 litros por hora. En una hora bota 2 litros. En dos horas 4 litros. ¿No? Ya. Si las 3 yo lo enciendo. Lo enciendo la bomba 1. Lo enciendo la bomba 2. Y también lo abro la llave C. ¿En qué tiempo se llena? Ah. Vamos a hacer lo siguiente. Mira. Eso sería el cuarto paso. ¿No? O el tercer paso. ¿Sí o no? Ya. El tercer paso. El tercer paso es cuando todos juntos lo vas a abrir. Mira. Si la bomba 1 hace 5 litros por hora. La bomba 2, 4 litros por hora. Y la C, 2 litros por hora. Quita. Vacía. Entonces ¿qué hacemos? Como la bomba 1 y la bomba 2 llenan. Sumamos 5 más 4. 9 litros por hora. Pero este va a vaciar 2 litros. Entonces ya no llenarán 9 litros. ¿Cuánto van a llenar por hora? El más este de acá. Menos 2. O sea, 9 menos 2, 7. O sea, todos juntos. Su rendimiento ¿cuánto será? 7 litros por hora. Ya está. Ahora vamos a hacer nuestra regla de 3 simple. ¿Ya? ¿Qué nos dice nuestra regla de 3 simple? Así ve. Si los 7 litros pueden llenar en una hora. ¿Cuánto es la capacidad total? 20 si o no. Claro. Los 20 litros ¿en qué tiempo lo llenarán todo? Dice ¿no? ¿Cómo será eso? Acá vamos a hacer nuestra espita. Tú ya sabes. ¿Cómo sería? ¿Qué tendría? Acá voy a tener 7x. 6 es igual a cuánto a 20. ¿Cuánto es x? 20 séptimos. ¿Pero en qué unidades está? A está en horas. Pero 20 séptimos de hora aquí. A ver, fíjate en las respuestas. Tenemos 20 séptimos. No hay. Entonces esto tenemos que llevar a fracción mixta. ¿Y en fracción mixta cómo sería? 2 enteros. ¿Cuánto sería acá? 6 séptimos ¿no? A ver 2 por 7 es 14 más 6. 20. ¿20 séptimos? Sí. ¿Todo esto en qué unidades está? En horas. Entonces esto sería mi respuesta ¿ya? 2 enteros, 6 séptimos de hora. ¿Dónde está eso? A eso está en la letra A. ¿Ya? Muy bien. Lo hemos hecho de manera despacio para que tú puedas comprender. Ya en tu examen ya tú lo haces veloz. ¿Ya? Vamos con el 37. ¿Qué dice el 37? Determina cuántos palitos se requiere para formar la figura. Dice 50. Ah, ya. ¿Cuántos palitos yo necesitaré para formar? Dice la figura 50. Ya lo vamos a hacer aquí en esta parte. Mira, en la figura 1, ¿cuántos palitos has usado? A ver, contemos cuántos palitos hay. Los palitos son las aristas ¿no? Las aristas de esta figura ¿cuántos son? 12. Allá para la figura 1 he usado 12. Ya. Para la figura 2, a ver, apóyame. ¿Cuántos palitos hay o cuántas aristas tiene? Aquí hay 12 y aquí hay 12. Sería 24. Pero estos 4 de acá se repite. Entonces restas 24 menos 4, 20. Ah, entonces he usado 20 palitos. Vamos con la figura 3. ¿Cuántos palitos hay acá? Todo. 1, 2, 3. 3 por 12 hay 36. Pero hay que restar esto si o no. 4 y 4. O sea, 36 menos 8 ¿cuánto es? 28. Ah, ya está. Así puntos suspensivos ¿no? ¿Para qué figura me pide? Ah, para la 50. Ya. ¿Cuánto se usará para la 50? Ya vamos. Yo sé que tú ya te has dado cuenta. Tú eres muy brillante ¿no? 12 más cuánto es 20 más 8. 20 más cuánto es 28. 20 más 8, 28. Listo. Entonces ese 8 no es tan mentira. Ese 8 te está diciendo úsame ¿no? Hay que usarlo ese 8. ¿Cómo usamos al 8? ¿Qué tal si este 12 lo escribes así? 8 por 1 más 4. Este 20 ¿cómo sería? 8 por 2 más 4. ¿Cómo sería el 28? 8 por 3 más 4. Ya te has dado cuenta. Hay un número que varía. Este 1, 2 y 3. ¿De dónde viene el 1? De la figura 1, 2, figura 2, 3, figura 3. Entonces para la figura 50 ¿cómo será? ¿Te das cuenta que todos son 8? Sí, 8. 8 por cuánto va a ser? A por 50. A todos se le suma 4. Entonces aquí también sumamos 4. 8 por 50 ¿cuánto es? 400 más 4 más 4. Ahí sería 404. ¿Ya? Mi respuesta sería la letra E. Muy bien, vamos a seguir adelante ahora. Continuando con esta preguntita muy interesante. La número 38. ¿Qué dice la 38? Si el número total de triángulos dice en la figura es el numeral AA. Determinar el valor de 2A. ¿Sabes? Para esta pregunta lo único que tú debes recordarte es esta propiedad, esta formulita sumamente conocida. Que tú ya lo has visto en el colegio, ¿no? ¿Sí o no? Ah, ya sé, ya veo. Ya sé que lo sabes. Y a esto tú lo has hecho, ¿sí o no? Si aquí te preguntan el número de triángulos a qué es igual, ¿cómo era? Tú contabas, ¿no? 1, 2, 3, 4, 5, así hasta dónde? Hasta N. ¿Cómo calculas el número de triángulos totales aquí? N por N más 1 sobre 2. Esta formulita vamos a usar acá. En este ejercicio. A ver, veamos. Ya yo voy a colocar sus vértices. A, B y C. Ya mira. Concéntrate en el triángulo ABC. Entonces acá lo escribo. En el triangulito ABC. ¿Cuántos triángulos habrá? A ver, me vas a ayudar. ¿Cuántos triángulos hay? ¿Cómo hemos hecho aquí? Hemos contado los espacios. Entonces aquí también contemos. 1, 2, 3, 4. ¿Y a cuánto habría? Ahora, 4 por 5 entre 2. ¿Cuánto es? 10. Listo. Ya está. Ahora vamos, ¿qué te parece a este triangulito de acá? A, A, M, N. Ya, concéntrate ahora en el triangulito. A, M, N. Ya en este triangulito te vas a concentrar. ¿Cuántos triangulitos habrá en A, M, N? Igualito cuentas. 1, 2, 3 y 4. ¿Y a entonces cómo sería? 4 por 5 entre 2. ¿Cuánto es? 10. Ya está. Seguimos avanzando. ¿Dónde hay otro triángulo? Acá. ¿Qué tal este es X y este es Y? Cuenta espacios. 1, 2, 3, 4. Ah, ya. También va a haber 10, ¿no? Ya entonces aquí lo anoto. Para el triángulo A, X y Y. ¿Cuántos triángulos hay? Ya 10 también, ¿no? ¿Por qué? 4 por 5, 20 entre 2, 10. Ya sigo avanzando. Ahora acá, ya mira. Concéntrate en este triángulo. A, P, Q. Ya. En el triángulo A, P, Q. Dime, ¿cuántos triangulitos hay? Cuenta también. 1, 2, 3 y 4. 4 por 5, 20 entre 2, 10. Ah, también hay 10. Ya. Seguimos avanzando. ¿En qué triángulo más? Acá. Miren el grandazo. Ya, pero no. Acá. A, R, S. Ya le llamamos así. En el triángulo A, R, S. Ya, díctame. ¿Cuántos triángulos hay? ¿Qué haces? Descuentas. 1, 2, 3, 4, 5. ¿Ya? ¿Cuántos triángulos hay? 5 por 6 entre 2. ¿Cuánto me da esto? 15. Como yo quiero el total, ¿no? Ya, el total, el total. ¿Cuánto será el total? El total de triángulos en la figura. ¿Qué voy a hacer? Sumar. Sumamos. 10 más 10 más 10 más 10 más 10. ¿Cuánto es? 40 más 15. A, 55. Listo. Y acá nos dice que el total, ¿cuánto es? Numeral A. A, A. Ya, entonces simplemente igualamos. Este dice, va a ser a este numeral. Por lo tanto, dices que el valor de A, ¿cuánto vale? 5. Me pide 2A. O sea, 2 por 5. ¿Cuánto sería? 10. Ya está. Aquí me sale 10. ¿Ya? Genial. Ya seguimos avanzando. Ahora vamos con la 39 de esta evaluación. A ver qué es lo que nos dice. La suma de todos los números de la forma 3K-5 para K, 1, 2, 3, así hasta N. Dice, ¿cuál será? Bien. Aquí hay que reemplazar valores. ¿Ya? Vamos a sumar todos los números de esta forma. Pero, para valores de K de 1, 2, 3, así hasta N. Empiezo. Cuando K vale 1. Si K es 1, ¿cómo sería? 3 por 1, 3. 3 menos 5, menos 2. Ahí hay. Entonces, mi primer término para mi serie. ¿Cuánto será? Menos 2. Ya está. ¿Quién será mi segundo término? Cuando K es 2. 3 por 2, 6. 6 menos 5, 1. Este es mi segundo término. ¿Ya? Mi tercer término, ¿cómo es? Cuando K vale 3. O sea, 3 por 3, 9. 9 menos 5, 4. Este es mi tercer término. ¿Podemos conseguir el otro, el cuarto? Sí. Cuando K es 4. 3 por 4, 12 menos 5, 7. ¿No? Así sucesivamente, ¿no? Mi último término. Mi último término, ¿cómo será? Va a ser un 3N menos 5. Me pide la suma de todos estos números. ¿Cuál de estas formulitas será? Y ahí para eso, pues, tú no vas a estar acá pensando, ¿no? ¿Sabes qué vas a hacer? Vas a trabajar directamente con tus claves. ¿Cómo? Así. Mira. Ahora, la suma de un término, ¿cuánto es? O sea, cuando solo tenemos un término, ¿cuánto es? Acá está. ¿Cuánto es? Menos 2. Entonces, cuando N vale 1, ¿cuánto me debe salir? Menos 2. A ver, vamos a probar. Si este N es 1, ¿cuánto me debe salir? Menos 2. A ver, probemos. 3 por 1 sería 3. Acá sí es 3. 1 menos 7, ¿cuánto es? Menos 6. 7 sería menos 6. Abajo, ¿cuánto tengo? 2. 3 por el menos 6 entre 2. ¿Me sale menos 2? No, A, este no es entonces. Paso para acá. Cuando N es 1, ¿cuánto me debe salir? Menos 2. O 7 sería 1. ¿Por quién? 3 por 1 es 3. 3 menos 7, ¿cuánto es? Menos 4. Todo entre 2. ¿Cuánto me sale esto? A, menos 2. Y justo es esto. A ver, voy a probar ahora cuando N es 2. Es decir, la suma de estos dos numeritos de acá. A ver, ¿cuánto me dan la suma de eso? Menos 2 más 1, menos 1. Es decir, cuando N vale 2, ¿cuánto debe darme de respuesta? Menos 1. Entonces, aquí reemplazo. Ya, este N, ¿cuánto va a ser ahora? 2. Ya, 2. 3 por 2, 6. 6 menos 7, menos 1. Debajo está el 2. Ya, ¿cuánto sale esto? Menos 1. Y la suma de menos 2 con el 1, ¿te da menos 1? Sí. Ah, ya, entonces, esta es mi respuesta. Ya, no va a cumplir para acá, para aquí tampoco cumple y para acá tampoco cumple. Entonces, de esa manera nomás se trabaja. Ya. Finalmente, llegamos a la última pregunta de este examen, la 40. Un ejercicio de operadores nos pide el cuadradito del triangulito del 3. Si tú has visto el solucionario del área 2, hay algo similar, ¿no? Se hace de manera parecida. Ya, vamos a recordarnos. ¿Por dónde empezamos? Hay que empezar por esta parte. Que hemos mencionado en el video del área 2. Lo siguiente. Este de acá debe aparecer afuera. Cópialo. Ahí está. Y más 2. Pero en su regla me dice que debe ser 3Y. Y aquí yo solo tengo Y. Para que sea 3Y, ¿qué le hacemos? Ah, por 3. Es decir, tengo un 3Y más 6. Pero aquí solo está 3Y. Ese más 6 no puede estar ahí. ¿Cómo hago para desaparecerle a ese más 6? Fácil. ¿Qué le hacemos? Ah, le quitamos 6. Ya está. Entonces esto lo leemos de esta manera. Triangulito de Y más 2 es igual a quién? El triple de Y más 2 menos 6. ¿Para que sea más fácil? Triangulito de lo que está adentro es igual a quién? Al triple de lo que está adentro menos 6. Para que esto sea sumamente más fácil, lo podemos hacer de esta manera. Mira. Triangulito de M, ¿a qué sería igual? Triangulito de esto es igual a quién? Al triple del de adentro. ¿Quién está adentro aquí? M. Entonces sería 3 por M. Luego le quitamos ¿cuánto? 6. Ya está. Ya tengo la regla del triángulo. Es igual al triple del interior menos 6. ¿Puedo calcular el triangulito del 3? Claro que sí. Aquí está. ¿No? Ya. Voy a calcular el triangulito del 3 de inmediato. ¿Qué me dice la regla? El triple del que está adentro. O sea, el triple de 3 menos 6. ¿Cuánto me da esto? 3 por 3 es 9 menos 6. 3. Es decir, este de acá, ¿en qué se convierte ahora? Un cuadradito. El triangulito del 3, ¿cuánto me salió? 3. O sea, yo necesito ¿cuánto es el cuadradito del 3? Pero para ello nos está dando aquí un dato sumamente interesante. Aquí está. Mira, ve. Triangulito del cuadradito dice es 9x. Ya. Entonces esto lo trasladamos para acá. Mira. Aquí tenemos un triángulo. Aquí tenemos un triángulo. ¿Qué me dice la regla del triángulo? El triple del de adentro menos 6. Ahora, ¿quién está adentro de este triángulo? El x más 1. Entonces este de acá, ¿a qué va a ser igual? El triple del de adentro. ¿Quién está adentro? x más 1. O sea, va a ser así si o no. Claro. Pero dice que hay que quitarle 6. Ya está. Esto dice a quién es igual a 9x. ¿No? Ya. Entonces yo lo voy a copiar aquí. Ya. Ya en esta partecita vamos a copiar. A este de arriba, ¿qué tal si tú le simplificas el 3? O le sacas tercio a todos. ¿Qué me va a quedar? x más 1 cuadradito. Es igual a quién? Tengo menos 6. Pero como le saco tercio a todos, ¿qué me va a quedar? Menos 2. Es igual a tercio. ¿Cuánto sería ahí? 3x. Y 3x. Listo. De esto tengo que el cuadradito de x más 1. ¿Cuánto va a ser? Va a ser un 3x más 2. Ya está. Tú eres experto en esto. Este de adentro tiene que salir afuera. ¿Sí o no? Ya. Sácalo afuera. Ya sería x más 1. Muy bien. Ahora, ¿qué más puedo hacer? La regla me dice 3x más 2. Acá solo tengo x más 1. ¿Por cuánto lo multiplico? Por 3. Ahí está. Por 3. Pero acá tengo 3x más 3. Acá solo es más 2. Entonces, ¿qué hago para tener más 2? Ah, le resto 1. Muy bien. Entonces, ya tenemos la regla. Mira, ve. Cuadradito de este adentro es igual al triple del de adentro menos 1. Para que sea más amigable, lo podemos hacer así, ¿sí o no? M. ¿Cómo sería? El triple, dice, ¿de quién? Del de adentro, o sea, de M. Luego, menos 1. Con esto, ¿puedes calcular el cuadradito del 3? Claro, ¿cómo sería? El triple del de adentro. ¿Quién está adentro? 3. Luego le quitamos 1. 3 por 3, 9 menos 1, 8. Listo. Y esto es lo que nos sale en esta última preguntita. ¿Ya? Muy bien, mis estimados. Ha sido un gusto poder compartir contigo este solucionario. Espero que te sea muy útil. Lo hemos hecho de manera detallada para que tú puedas comprenderlo. Recuerda que tú, en tu evaluación, ya lo puedes hacer rápido, ¿no? Recuerda que el objetivo de todos estos videos es que tú puedas comprender. Por eso es que lo realizamos de manera detallada y paso a paso. Ya, ha sido un gusto estar contigo, compartir este tiempo. Será hasta otro video. Te deseo muchos éxitos. Hasta otro video. ¡Suscríbete al canal!